¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Oye, pues estamos acá en Tierra Azteca, una tienda mexicana acá en Toronto. Estamos haciendo la donación precisamente de los fondos que recaudamos en el evento pasado. No sé si ustedes recuerdan del evento que se llamó Rock for Mexico. Rock for Mexico. Este fue un evento que nosotros hicimos, que hicimos hacer para recaudar fondos y el dinero recaudado. Lo estamos precisamente ahorita enviando a Oaxaca. ¿Fue 450 dólares? Un peso 6,396. Ahí estamos haciendo el envío. Y gracias a los que nos apoyaron o que fueron Rossi Cervantes, La Zanarrabia, Burian Mars, S&M, Señores Calavera, Pancho's Bakery, Itacate, Tacos 101, El Epic Lounge, por abrir las puertas de las instalaciones. También estuvo Andromedia. Y bueno, a toda la gente, a toda la gente que se dio cita en el pasado evento, pues ahí estuvimos echando un poquito de rock en español, discutiendo un poquito de buena música y bueno, recaudando fondos. Hubo rifa, regalamos pan de muerto, regalamos botellas. A lo mejor disfraz. Estuvo muy bueno, así es que no se pierdan esto que es Rock for Mexico. Vamos a seguir haciendo eventos para que estén pendientes.